Desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar, aquí está, DJ Tito Pizarro, papá. Caraudio, Venezuela. Tito Pizarro, papá. Chiquilla, rompe rodillas. Chiquilla, rompe rodillas. Si tú eres de Cali, Pérez, yo de Barranquilla. Si tú eres de México, Argentina, Chile, tú eres de Guadilla. Sabe con chulita, mami, mami. Rompe rodillas. En España estamos por Sevilla. Eso está muy buen, bebé, dime, tú te sacaste la costilla. Me sigo plantando la semilla. En verdad, yo no te miento. Que Raquel y Laura tienen que meterle. Dale movimiento. Disculpa, mejor ni lo lamento. Si estás escuchando, tienes que meterle. Dale movimiento. Que le hacen fallar en el intento. Pero sin el tata no lo sabe, mami. Dale movimiento. Niño, le recomendamos que lo escuchemos. No practiquen en sus hogares. No le pasa. No. No. Chau. Chau. Gracias.